¡Suscríbete! 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 ¡Falta 13.20! ¿Te acordás? Sí, claro. ¡Claro! ¡Qué bueno! Así que bueno, bien, por suerte hay mucha gente con ganas de recordar la música de los 90 y ahí estamos nosotros para llevarles un poco de alegría también. ¿Y dónde la gente los puede contratar? ¿Dónde los pueden ser con ustedes? En el Instagram de machito.ponce, ese es el Instagram, machito.ponce en Facebook, o 390Tour, la fiesta, también en Instagram y Facebook, ahí para los tres, el show de los tres. Ahí está, ¿cuántos años de carrera con machito.ponce? Porque fue, bueno, obviamente la canción de Samantha fue cuando explotó toda la época de Coppola, el jarrón. Fue así como de entrada, la verdad. Y lo que tiene el tema es que, más allá de que la gente me conocía, los que en aquel momento iban a bailar o escuchaban las radios que pasaban la música del momento, con el tema de Samantha es como que se abrió todo otro público porque, bueno, empezaban años del primer show. ¡Qué va! ¡Qué linda, Rocho! ¡Un fuerte aplauso para Rocho! ¡Qué belleza! Bueno, quiero seguir bailando. Yo también. Dale, dale, dale. Ahora te voy a poner a gozar. Mujer, voy a darte lo que me pido. Yo soy machito, maestro en placer y sé bien qué hacer para poderte poner a gozar. Muevete, muevete así como sabes que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso. No soy vanilloso, pero verás lo que me hizo famoso. I like it despacio, parte por parte. We got a líquico. Yo tengo lo que se precise a ti, no hace falta que yo te lo explique. Parararara, 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 pararararara, 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 pararararara. You gotta get it so fun, but so we can kick it. Pararararara, 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 parararararara. Women I like to lick it, woman I like to lick it, woman I like to lick it, woman I like it bien suave, woman I like it's sabroso. Ahora te voy a poner a gozar. Come on and show your role below my needle, don't be a tease, just give me what I like. Leak it. I make it fall so we can do this right. Gotta lick it, before we kick it, before we kick it, you gotta get it so fun, but so we can kick it. Ahora te voy a poner a gozar A gozar Bravo Un placer enorme Que hayan venido Y que sigan los éxitos ¿Cómo bailan?